¡Guape tonas! Bienvenidas una vez más a este vlog, aquí voy a iniciar en casa, acabo de llegar del trabajo y hoy tengo que hacer sazonar unas carnes, chicas, lo voy a hacer más delicito en la noche y hoy voy a hacer unas pisitas de cena, voy a hacer unas pisitas, ustedes ya vieron eso en un meal prep pero aquí la voy a hacer un poquito diferente, la voy a hacer con jamón, un poquito de cebolla, cosas así como siempre, tratando de comer lo más natural posible, vamos a hacer pisita aquí en la casa y voy a sazonar las carnes y más o menos le voy diciendo pues el menú que yo tengo pensado bueno, no el menú, sino lo que me toca a mi cocinar para el 24 porque yo no voy a hacer la cena aquí, sino que la voy a hacer pues donde mi suegra entonces me tocaron dos platos y son lo que yo voy a hacer, son súper fáciles de hacer realmente me tocó lo más fácil, pero yo no fui que decidí, así que feliz yo, verdad guapa yo después más adelante le voy a hablar de eso, ahora me voy a quitar esta ropa voy a poner cómoda, mi amor, porque me toca pues sazonar esas carnes así que bienvenidas a este canal, espero hoy encontrar actividades que hacer porque de verdad, créanme, yo todavía tengo que limpiar par de cositas de aquí en la casa pero no estoy en ánimo de eso hoy, ¿no? y me hice este vlog bastante tarde porque son las 5 de la tarde, así que ya saben bien mis hermosas, lo primero que voy a hacer es pues abrir este paquete este es un paquete de pechugas, como pueden ver traen suficientes pechugas traen, bueno, un rack de 6 pechugas enteras de pollo este rack, yo siempre lo compré en Pricemart en navidad sobre todo porque como suelo en este mes no hacer compras semanales sino que ya la comida de todo el mes solía tomar de estas pechugas y guardarlas para cocinar en la semana porque aquí el rupe no come otra pieza que no sea esa entonces yo decido siempre comprar este rack en esta ocasión me toca hacer, llevar el pollo a lo que sería pues la comida del 24 decidí hacer una receta de pechugas rellenas para esta receta voy a necesitar pechugas pero más sin embargo no voy a necesitar la parte de atrás de la pechuga esta que siempre está desbaratadita, que es la más suavecita yo pues esta la elimino y corto la pechuga en dos quito los huesos, como pueden apreciar, es lo primero que estoy haciendo terminando básicamente de limpiar la carne en este punto es lo que estoy haciendo quitándole los huesitos que pueda tener pues la pechuga, la grasita y la carne de atrás yo la reservo para hacer fajitas o para hacer otro tipo de receta pues para estas festividades ahora voy a tomar este cuchillo chicas que es mucho más afilado y lo que estoy haciendo fue con las pechugas que guardé las estoy básicamente volviendo más finitas por el centro es decir que ese lado de pechuga se va a convertir en una pechuga entera porque lo estoy, como pueden ver, abriendo para poder después hacer los rollitos de pechuga esto yo lo voy a guardar así esto es básicamente una pre-preparación de lo que sería esta receta que voy a hacer después más adelante como pueden apreciar, así se va multiplicando pues la pechuga al final quedan listas 24 rollitos de pechuga porque aquí hay básicamente habían 12 pechugas y ya partida por la mitad por la mitad y quedan 24 rollitos de pechuga después ustedes verán como yo lo voy enrollando dependiendo de la forma en que lo haga pues ahí ustedes van a poder apreciar si se crece o no algunas pechugas tuve que cortarlas por la mitad porque eran muy anchas como esta, ven? y se va multiplicando la cosa estas pechugas no sé si las voy a hacer todas, todas, todas para el 24 somos 6 comensales pero mejor para que falte que sobre así que creo que las voy a terminar haciendo todas, todas, todas como vieron al principio yo las había lavado chicas con lo que fue limón, zumo de limón las había lavado muy bien para retirar la grasa y todo lo demás y aquí estoy pues colocando las pechugas y ahora voy a proceder a lavarme las manos ya tengo todas las pechugas y a sazonar estas que les voy a echar un poco de agrio de naranja de jugo de naranja que tiene tomillo aquí estoy limpiando y desinfectando con una wipe de clorox chicas porque, que les digo yo sazono las carnes en este punto porque me es más fácil después echar cloro y demás para desinfectar esa área yo no uso vinagre para desinfectar prefiero usar mil veces el cloro porque ahí suele depositarse pues carne y algunas bacterias no se eliminan con vinagre así como me escuchan así que yo utilizo lejía cloro con suficiente agua no utilizo el cloro puro sino que disuelvo un poquito de cloro un chorrito en una... tres tazas de agua por cada chorrito para desinfectar aquí agregué un sazon chicas pero solo un poquito de uno que mi mamá hizo nuevo que tienen muchos ajíes agregué ajo, sal y pimienta a la carne no agregué demasiados condimentos porque esta carne quiero que tenga un sabor neutral porque después ya van a ver en la receta que le voy a agregar a estas pechugas para que queden bien jugosas aquí estoy en una de estas funditas tipo Ziploc de Ikea voy a colocar las carnes las coloco aquí porque mi freezer es muy pequeño y las voy a frizar hasta el día de la preparación en la mañana donde voy a preparar estas pechugas voy a empezar con la preparación y todo por eso decidí pues hacerlas así como pueden apreciar ponerlas así y con otra toallita de estas de cloro yo voy a desinfectar por fuera toda la funda así como me escuchan porque la voy a poner en el freezer para que no tenga olor ni nada voy a continuar pues con la otra carne aquí sí voy a agregar más sazón del de mami que este video se los tengo que hacer con mami chicas porque es un sazón que huele súper rico aquí agregué un poquito de sal y ya lo que quedó del sazón que mami me dio lo mezclé con otro que tenía ahí para que tenga el mismo saborcito porque ya nada más me dio un potecito pequeño y aquí tenemos la carne y esta sí la voy a guardar pues en un envase para diferenciarla de la otra carne aquí voy a limpiar chicas a limpiar todo lo que es esta área como les decía con cloro algunas personas solamente usan vinagre ok háganlo como ustedes prefieran pero yo uso cloro voy a traer la taza ven es en esa taza donde tengo las tres tazas de agua con el chorrito de cloro y así mismo voy preparando más cantidad si necesito y voy agregando ven y voy desinfectándolo todo pues con esto eso me va ayudando también pueden ustedes tibiar agua y a esa agua tibia agregar el cloro y lo dejan ahí reposar por unos minutos y luego proceden pues a fregar ahora yo voy a fregarlo todo como pueden apreciar se va directamente el olor a carne también la tabla la desinfecté y la friego y dejo todo súper súper limpio aquí no ha pasado absolutamente nada después de que todo quedó totalmente limpio chicas con el pollo voy a proceder pues con la carne de res yo siempre limpio primero cuando hago una carne diferente para que no se me crucen pues bacterias ni nada por el estilo y así suelo reutilizar pues los mismos utensilios ya limpios aquí agregué sal un poco más del sazón de mami voy a lavarme la zona no me gusta sentir la sal en las manos chicas agregué un poco de sazón completo que tengo tropical y aquí estoy pues revolviendo toda la carne que quede todo bien mezcladito esta tampoco la voy a saturar de sazones solo un poquito para que le dé como ese saborcito a la carne especial y ya cuando la esté cocinando si le hace falta un poco más de sal pues rectifico con sal y pimienta y de igual forma voy a guardar esto chicas aquí como pueden apreciar al final le iba a echar de que toda ahí pero después dije no espérate porque a mí me toca hacer un pastelón de plátano maduro que va relleno de carne molida y quiero hacer una lasaña para darle a mis padres de navidad entonces aquí bueno voy a hacer una pequeña para nosotros aquí a casa y también una para mi mamá así que decidí dividir la carne que voy a utilizar para las lasañas y la carne que voy a utilizar pues para el pastelón pueden apreciar que eso ustedes no se lo pueden perder chicas aquí voy a guardar todo en mi freezer que ya está repleto de cosas para hacerles totalmente sincera está lleno pero aquí vamos acomodándolo absolutamente todo y todo va quedando muy muy bien ya está ven es una excelente forma de ahorrar espacio después que dejé todo fregado voy a utilizar mi bandejita que está peleada pero aquí está mi bandejita y voy a utilizar chicas esto que ven aquí que es pues papel aluminio voy a forrarla de papel aluminio para que ahorita sea más fácil pues limpiar solo tengo que botar el papel y aquí voy a agregar un poquito de este spray chicas solo un poco y voy a agregar ya saben que ya saben que estoy haciendo la cena de las pizzas así que voy a agregar esta masita que muchas me han preguntado donde la consiguen yo la consigo en todos los supermercados siempre veo la marca Trofojan y aquí voy a utilizar una para Rupert y voy a utilizar media para mí porque de verdad yo no tengo tanta hambre hoy pero aquí ven vamos a utilizar eso esa masita que ya tiene un precorte vieron ahí que es fácil de dividirla en dos y vamos a utilizar una salsa condimentada la que ustedes prefieran está bien yo tengo una fair con la salsa del bravo por eso voy a utilizar esta de 3 quesos del bravo me encanta esa salsa chicas se las recomiendo un paquetón se parece mucho a la de la marca de que me gusta mucho a mí la salsa prego o sea se parece bastante el sabor me gusta esta del bravo que tiene también trocitos como de tomate y de vegetales me gusta muchísimo aquí estoy pues gastando una que tenía ya en la nevera si ustedes quieren pueden hacer su salsa solo tienen que pelar tomates triturarlos cocinarlos con suficientes vegetales con lo que ustedes quieran agregarle un poco de sal pimienta y también agregarle un poco de azúcar y ya tendrían esta salsa lista pero para ahorrarme la vida pues yo me compro esta igual tiene calorías así que esta no tiene tantas realmente para comparación con otras como la prego la prego me gusta porque tiene menos azúcar y esta también tiene poca azúcar aquí voy a agregar esta mezcla de quesos que simula el jack que es mozzarella con con lo que sería cheddar y aquí lo mezclo en la del rupe voy a utilizar bueno en ambas voy a utilizar mucho jamón porque había un jamón en la nevera que no nos hemos estado comiendo y había que salir de él chicas aquí está y a este le voy a agregar jamón por todas partes como pueden apreciar para que vaya quedando super delicious esta visitas caseras esta es una cena rápida si tienes niños sé que te va a encantar si te gusta mucho la pizza pero quieres agregar menos calorías pues a tu dieta esto también te va a encantar les aseguro que les va a fascinar chicas de verdad les va a encantar las visitas caseras sacan de apuro a cualquiera y son una forma gourmet de cenar a la mía le voy a agregar pues de estos maíces congelados esto lo compré de la marca food club en el jumbo yo compro mucho en jumbo chicas no tengo un convenio ni nada con jumbo por si acaso pero compro mucho ahí me gusta ese supermercado lo suficiente como para confiar en él me gusta ese y el jumbo son los supermercados en los que más digo el jumbo y el bravo son los supermercados donde más compro y donde más encuentro pues que me alcanza el dinerito a la mía le agregué maíz a la del rupe no le agregué un poco más de queso a la del rupe porque ustedes saben que él está adicto a eso y a la mía le agregué suficiente maíz porque a mí sí me gusta el maíz en las pizzas me dejan en comentarios quiénes de ustedes les gusta también el maíz en la pizza ok quiero saber quiero saber en 350 puse mi horno a precalentar y ahora voy a agregar las piscitas aquí hay que estar chequeando chicas chequeándola cada momento a ver qué tal porque ustedes saben que se nos puede quemar y yo solamente necesito que se derrita el queso porque hay esa masata precocida que se derrita el queso aquí estoy viendo que esté y ya cuando está cuando realmente ha pasado los minutos y está doradita pues vamos a apagar el horno y vamos a sacar estas suculentas visitas van a ver qué delicia voilà mis hermosas bon appetit miren qué delicia qué delicia y nada mis hermosas voy a dejar este vlog hasta aquí ahora vamos a cenar y a disfrutar estas visitas espero que ustedes la hagan en casa espero verlas mañana en otro vlog Dios me las bendiga un paquetón mua ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video